Bajo mi punto de vista de bonsaista y creador de contenidos, este es probablemente mi mejor vídeo. Viene a raíz de una conversación con un miembro del canal de la membresía WhatsApp Vip, Miguel, que me escribe y me dice ayer. Hola David, buenas. Tengo una duda sobre acodos. ¿Alguna vez mencionaste de un árbol de kimura que salvó haciendo un acodo arriba y dando la vuelta al árbol porque estaba muriendo de las raíces de abajo hacia arriba? Entonces, si un acodo enraizara en ambos cortes y separas el acodo con una rama por debajo del corte interior y cortas al medio, ¿tendrías dos árboles de un solo acodo o no funciona así? Me costó entenderlo. Él me mandó un gráfico que os voy a poner aquí y entonces lo que quiere decir es que si cuando nosotros hacemos el acodo dejamos dos labios, ¿no? O sea, quitamos un anillo, queda un labio arriba que es de donde salen las raíces y abajo no sale raíz. La pregunta de Miguel es si saliera raíz de abajo y tenemos una ramita, si podríamos coger esas raíces, invertir el árbol y tener otro árbol nuevo. Primero decir que he hecho literal miles de acodos porque cada vez que me pongo hago 100 y antiguamente lo hacía una vez a la semana, ahora lo hago menos. Pero he hecho miles de acodos o decenas de miles de acodos, no sé si cientos de miles de acodos y nunca en ningún caso me han salido raíces en el corte de abajo. Jamás. Piensa que el orden y el sentido de un árbol es ascendente. Cuando tú haces un acodo y retiras un labio de corteza, estás creando una parte de arriba en el árbol de abajo, por lo tanto es probable, súper probable, que de ese corte empiece a brotar ramas porque el árbol interpreta que es la zona apical y en el corte de arriba estamos creando un sistema de raíces. Entonces salen dos árboles con las raíces abajo y los ápices arriba, tal cual. No se puede invertir. Y el trabajo que comenta Miguel lo he nombrado de una vez así por encima, pero hoy lo quiero documentar. Se trata de un junípero que Kimura adquirió y se llevó la mala sorpresa, siendo un árbol importante, que las raíces estaban muertas y que el árbol se estaba muriendo de abajo hacia arriba. Como todavía arriba estaba verde, lo que hizo fue hacer un acodo a la parte verde y sacarle raíces a esa parte. Cuando esa parte tuvo raíces, el árbol invirtió el árbol dejando las raíces abajo y lo que era todo el tronco muerto arriba. Pero como un tronco muerto no podemos hacer que el árbol eche brotes de donde estaban las raíces. ¿Entiendes? Es así. De sencillo es muy fácil de entender pero quizás para mí difícil explicar. No soy un docente formado, soy youtuber. Y eso no es bueno. Y tengo un perro y un sombrero. Bueno, pues ese fue el trabajo de Kimura. Entonces Kimura no revivió el árbol a raíz de esas raíces, sino que todo lo que era el árbol y las raíces se convirtió en maderas muertas y yin e hizo un árbol nuevo con el brotecito enraizado sin separarlo del árbol. De esa forma no era un tanuki. Es un árbol natural, un árbol vivo donde todo lo que era el árbol está muerto y el brotecito que Kimura enraizó se ha convertido en un nuevo bonsai que forma parte del mismo conjunto. Espero que se me esté entendiendo pero por supuesto me voy a apoyar en gráficos y en fotos para que esto se entienda perfectamente. Ese es el trabajo que yo expliqué de Kimura. Espero que esta vez se haya entendido bien. Es una obra maestra, es un trabajo magistral de fuera de serie que con un conocimiento muy básico, muy básico, muy básico de cómo funciona un acodo, pues puedes con creatividad, talento y buenas decisiones puedes llevar a hacer uno de los mejores trabajos de la historia del bonsai. Es así de sencillo. Y a colación de este comentario le expliqué a Miguel que una pregunta que me habéis hecho no muchas veces, pero por lo menos de 3 a 5 seguro, es si para hacer raíces columnares en un ficus no podemos bajar una rama y pincharla en el suelo. Ven conmigo. Hace muy poquito he subido el vídeo trabajando este árbol y una de las preguntas que hacía es si lo dejamos más compactito con el verde más cerca del Buda o lo dejamos así de ancho e incluso más ancho y empezamos a hacer raíces columnares. Una pregunta que se me ha hecho varias veces es, oye David, ¿y no podíamos hacer raíces columnares bajando una rama del ficus? Acércate. La pregunta es, ¿y por qué no cogemos una ramita de aquí, la pinchamos en el suelo, que es un ficus y lo permite todo, para que enraice y se quede como raíz columnar? Porque el sentido del crecimiento está invertido, no funciona. Pero ya no hay gente que me lo ha preguntado, hay gente que lo ha hecho, mucha gente que lo ha hecho, me han mandado fotos, lo han documentado y el 100% de los casos la punta se pudre, se pudre y empieza a retirar savia desde el extremo hacia atrás hasta que la rama se seca y el árbol la desecha. No funciona así, no podemos invertir el crecimiento. Sí podemos hacer, como he hecho ya otras veces, coger plantones enraizados, plantarlos aquí con sus raíces y cuando pasan por aquí injertarlo arriba, dejando incluso que crezca largo y cuando esté injertado, pues ya cortas el restante y se queda aquí una columna, que es lo que queremos, raíces columnares. Pero también se da el problema que al no ser una raíz natural, también empiezan a echar yemitas y a crecer por aquí y no es lo que queremos. Lo ideal es conseguir que el árbol eche raíces naturales de arriba a abajo, la podemos acompañar con una cañita, una pajita, un sorbete, un popote, como lo llame según tu país, acompañarla hasta abajo y cuando llegue, pues ya lo dejamos. Pero el tema de raíces aéreas ya lo hemos tratado muchas veces, os dejo un vídeo en el enlace, en el comentario fijado para que lo veáis y hay muchas formas de hacer raíces aéreas. Conclusión, no podemos invertir el sentido de crecimiento de un árbol, no podemos convertir las raíces en un ápice y el ápice en las raíces, aunque sí podemos sacarle raíces al ápice, pero volveríamos a tener un sistema de crecimiento en el mismo sentido, las raíces estarían abajo y el ápice estaría arriba. Cuando hacemos un acodo y tenemos dos labios distinguidos, el de abajo se convierte en un ápice y el de arriba se convierte en un sistema de raíces. Siempre es así. He visto muchas cosas raras en acodos, algunas las he documentado, pero jamás he visto que en el labio de abajo saque raíces. Nunca. Y en el caso del árbol de Kimura, lo que se hizo fue un árbol que estaba muriéndose de abajo hacia arriba, antes de que llegara ese dieback que se llama, esa muerte, esa retirada de sabía que llegara a la parte que todavía estaba verde, de sus propias reservas, pues sacó raíces arriba, invirtió el árbol, el árbol que era el ápice, o sea, lo que era el ápice con sus raíces, lo puso en la tierra y de ahí ha sacado un árbol nuevo pegado a un árbol muerto. No es un tanuki, es un árbol natural, no es trampa, es destreza, es pericia y es arte ante todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No quiero meterme mucha cuña porque en el fondo me da coraje, en verdad, pero este vídeo ha salido gracias a una buena pregunta de un miembro del canal que me hacéis a mí en privado por WhatsApp o directamente en el grupo, que ayer me despisté un rato y había como 346 mensajes de una captura que voy a poner aquí. Pues una locura, una locura. Hay mucha actividad, mucho movimiento, la gente pregunta, la gente contesta, están los dos biólogos ahí, o sea, es una cosa maravillosa y con un buen rollo increíble porque no iba a permitir mal rollo tampoco. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me parece interesantérrimo este tema y es algo que nunca he hablado de una forma explícita, con gráficos, con fotos y con ejemplos tal cual. Un abrazo, muchísimas gracias From The Cocoro por seguir aquí siempre y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!